Al final los límites te los pones tú y no quiero ponerme ningún límite, no quiero tocar techo aún, quiero seguir jugando al nivel que estoy jugando y si desplego el nivel que vengo desplegando tengo muchas opciones de seguir ganando, de seguir teniendo oportunidades de ganarle a los mejores, de seguir ganando torneos y eso es lo que busco ahora mismo, seguir mejorando, seguir disfrutando en pistas, seguir jugando al nivel en el que estoy jugando y el techo aún no lo quiero tocar. Gracias por ver el video